Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Vale, el último bloque y ya está, ciudad reconstruida Al fin está todo tal y como lo dejé antes de irme a, bueno, a aquella aventura que por desgracia acabó como acabó Voy a echar un ojo a los animales, a ver cuáles sobrevivieron a todo eso Y tendré que ir a buscar también a mi familia porque no puede ser que no esté ninguno La verdad es que la zona de guerra justo aquí ha quedado genial, vale Grim, Pepe, Grim, Blue, las serpientes, León, Red, Chifupo, Almendra, vale, están por aquí, están prácticamente todos Los caballos, vale, están todos Y la zona de batalla que está ¿Qué diablos? No, el ejército, todo ese ejército que dijo León.exe Dios mío Tengo, tengo que, pero claro, no, 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 no No tengo, no tengo ningún ejército de Rock León, no Minipalaki desapareció, se lo llevó León.exe, Pedernica lo estaba destrozado, Rams murió Y encima la dimensión oscura, no, 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 esto no puede, vale, solo me queda una opción No sé si es la mejor de todas, pero voy a abrir esto y voy a luchar yo solo No me queda más remedio, voy a tener que enfrentarme a todos y cada uno de estos soldados de metal De este ejército yo solo, así que allá voy León, a tu izquierda No estás solo, León ¿Mini Palaki? Hola compañero Si León.exe te había controlado Tranquilo, todo eso era una mentira Ya te lo contaré, en otro momento A tu otra izquierda, León ¿Pedernícalo? ¿Es Rams? Esta ya no es solo tu guerra Ahora nos incumbe a todos Si Rams había muerto, ¿qué? No subestimes a la ciencia, León Lo reconstruí, aprendiendo de mis errores Ahora, solo es un ángel Su parte demoníaca ha desaparecido Su muestra de ADN me dio mucha información acerca del poder de León.exe Y ahora Rams es un ser mejorado Más fuerte, más rápido, más poderoso Y no puede ser controlado por León.exe, claro Pero, pero ¿cómo habéis llegado hasta aquí? No te íbamos a dejar solo, León No he vencido a la muerte para perderme esta batalla Maestro Estáis todos aquí para ayudarme Vamos allá Habéis venido a ayudarme Y no puedo fallaros Así que vamos a por ellos ¿Estáis listos, chicos? Por supuesto que sí, estamos listos Siempre En filas Vamos a demostrarle a León.exe De lo que somos capaces Vamos allá Por mundo ¡León! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos, chicos! No perdáis la fila ¡Acabad con ellos! Son más, pero somos más fuertes ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Hola de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Judemos con ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no entren! ¡Que no entren en la ciudad! ¡Cuidado con los gigantes! ¡Voy a por los gigantes! ¡Hola de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Si necesitáis ayuda a pedir! ¡Vamos, vamos! ¡No os preocupéis por mí! ¡Inferno! ¡Incineración! ¡Adiós! ¡León, recuerda! ¡Vamos! ¡Sobre ellos mismos! ¡Vale, vale! ¡Son de metal! ¡Intentad jugar con eso! ¡El calor les puede derretir! ¡Bola de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo también tengo poderes! ¡Madre mía, madre mía! ¡Poderes de explosión! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maestro, tienes que controlarte en los esp... ¡Dios! ¡Vale, son muchos! ¡Necesito ayuda! ¡Me sigue un gran ejército! ¡Inferno! ¡Incineración! ¡Vale, boomerang de fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Me siguen muchos por aquí y por este lado! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que salvar la villa! ¡Que no entre ni uno! ¡No podemos permitir que se destroce otra vez! ¡Voy a defender la puerta, Leo! ¡Te ayudo con las flechas! ¡Vamos, aguantamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Poder del rayo! ¡Vamos, inferno incineración! ¡Vamos! ¡Cuidado con los gigantes! ¡Rams tiene a muchos! ¡Rams tiene a muchos! ¡Ayúdale! ¡Voy a hacer una cosa! ¡No os preocupéis! ¡La de fuego! ¡Vamos! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Vale, que no salgan de este campo de batalla! ¡Sólo puede salir un ejército! ¡Y tenemos que ser nosotros! ¡Vamos! ¡Nos voy a mandar al portal oscuro! ¡Que se ha generado al lado de la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, aguantad! ¡Rams y yo tenemos a muchos! ¡Vale, ya he cerrado la puerta! ¡Pueden entrar! ¡Han hecho un boquete en el campo de batalla! ¡Vale, aguantemos, aguantemos! ¡Te cubro, pedernícalo! ¡Ferno incineración! ¡Vamos! ¡Aguantad! ¡Son muchos! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos tumbarles! ¡Ah, no mentía! ¡Leon.exe! Voy a intentar acabar con los gigantes ¡Son los más peligrosos! ¡Vamos ahí! ¡Probad el blitz! ¡Vamos! ¡Que sea! ¡Vamos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Wow! ¡Bule de fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aguantad, alguien necesita ayuda! ¡Yo voy liberado! ¡Vamos! ¡Aquí, mi león! ¡Voy, voy! ¡Aguanta, pedernícalo! ¡Oh, fuera! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Dale! ¡Detroyeta! ¡Bola de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, rayo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aguantad, aguantad! ¡Intentad tirar a los gigantes! ¡Son los que comandan las tropas! ¡Si caen ellos, los otros quedarán perdidos! ¡Vamos! ¡A los gigantes, a los gigantes! ¡Vamos! ¡Bola de fuego! ¡Vamos! ¡Aguantemos! ¡Vale, son muy resistentes! ¡Pero podemos con ellos! ¡Son muchísimos! ¡Son muchísimos, eh! ¡Mirad de Zeus! ¡Vamos! ¿Notas que van cayendo? ¡Aguantemos, aguantemos! ¡Vamos, algunos van muriendo! ¡Vamos! ¡Podemos con ellos! ¡Vale, eso es importante! ¡Ya están muriendo! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, voy a atacar a los gigantes! ¡Joder, inferno! ¡Vale, con los gigantes! ¡Cuidado! ¡Un gigante caído! ¡No menos! ¡Generación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bukake, Bukake! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Bien, lo tenemos! ¡Dale! ¡Golpead, golpead, golpead! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eso es hecho! ¡Bien! ¡El gigante, Pedernica! ¡Lo estoy contigo! ¡Están cerrados! ¡Están cerrados! ¡El gigante caído! ¡El gigante caído! ¡Vale, ya no quedan gigantes! ¡No quedan gigantes! ¡Ida por las tropas menores! ¡Son nuestras! ¡No, ya no! ¡Tenganos aquí! ¡Vale, vale! ¡Algunos perdidos! ¡Vale, Minipalaki! ¡Pedernica! ¡Los ocupaos! ¡Ocupaos de toda esa tropa! ¿Dónde está Ram? ¡Es verdad, Ram se está con dos gigantes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, los he hecho por aquí! ¡Bola de fuego! ¡Aguanta, Ram! ¡Te voy a superar! ¡Inferno, incineración! ¡Vamos! ¡Aguanta, Ram! ¡No funciona! ¡Vale, voy! ¡Está corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡A los gigantes que tiene Ram! ¡A los gigantes que tiene Ram! ¡Vamos! ¡Vamos, Boomerang de fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, vamos! ¡A por ellos, a por ellos! ¡Golpeadles! ¡Son nuestros, son nuestros! ¡Vale, va! ¡De fuego! ¡Eso es! ¡Haciendo un poco de espacio! ¡Ha caído uno! ¡Vamos, vamos! ¡Los dos gigantes que no sigan las tropas! ¡No, no, no están aquí! ¡Por los gigantes! ¡Vamos, maestro! ¡Sigue golpeando con tu viento! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Lo tenemos! ¡Un gigante se ha alejado! ¡Wow! ¡Increíble, maestro! ¡Sólo queda uno! ¡Sólo queda un gigante! ¡Acabad con él! ¡Acabad con él! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Vale, aquí gigante! ¡Están muy desperdigados, eh! ¡Eso es buena señal! ¡Vale, podemos con él! ¡Vamos, vamos! ¡Rayo! ¡Furioso! ¡Vamos! ¡Vale! ¡He pillado bien al gigante! ¡Bola de fuego! ¡Vale, voy a por él, voy a por él! ¡Saltó! ¡Ignio, vamos! ¡Sí, el gigante ha caído! ¡Sólo quedan tropas! ¡Sólo quedan tropas menores! ¡Van a tocar la villa! ¡Volad de fuego! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, aguantamos, aguantamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Son nuestros, son nuestros! ¡Bien! ¡Los tenemos, los tenemos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo aquí a varios! ¡Vamos! ¡Que hay cada vez más aquí! ¡Vamos, inferno, incineración! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡No vais! ¡Ha caído, ha caído! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Por aquí quedan tropas! ¡Vale, vale, vale! ¡Tomen mucho cuidado! ¡Tomad mazanas si es necesario! ¡Intentad reunir a todos! ¡En un mismo sitio! ¡Podemos atacarles! ¡Concentrarles! ¡Bola de fuego, vamos! ¡Vamos, metralleta! ¡Vale, los tenemos! ¡Vamos, Bleach! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo un buen taco, eh! ¡Tengo un buen taco de enemigos! ¡Los tenemos! ¡Bola de fuego, allí! ¡Lanzadlos al Bleach! ¡He puesto Bleach! ¡Lanzadlos al Bleach! ¡Bien, bien, bien! ¡Al Bleach todos! ¡Podemos con ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Conducidlos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya quiero, Bleach! ¡Aguantad, aguantad! ¡Siguid luchando! ¡Cuidado, hay mucho grupo ahí! ¡Bola de fuego, vamos! ¡Quién es ese! ¡Aguantad ahí! ¡Y qué ves, mini palaki! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Nos pueden ser! ¡Nos pueden ser! ¡Nos pueden ser! ¡Nos pueden ser! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad, vamos! ¡León, era diferente, era diferente! ¿Qué has visto? ¡Vale, vamos a acabar con ellos! ¡Luego hablamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cada vez quedan menos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigid luchando! ¡No os lindáis! ¡Vale, vale! ¡Ya están cayendo, ya están cayendo! ¡Empiezan a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, metan leones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, Pedernícalo! ¡Hola! ¡De fuego, vamos! ¡Aguántalos ahí, Pedernícalo! ¡Vamos, Bleach! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vale! ¡Aguanto desde aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atráedlos al Bleach! ¡Atráedlos al Bleach! ¡Al Bleach! ¡Rams, recondúcelos! ¡Reconduce todos los que te exigen al Bleach! ¡Miren, miserables! ¡Hola de fuego, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Van cayendo, van cayendo! ¡Todos reconducidos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien todos reconducidos! ¡Bien hecho, Maestro! ¡Vamos! ¡Hola de fuego! ¡Esto es muy poderoso, eh! ¡Vamos, aguantamos, aguantamos! ¡Vale, yo me meto en el centro! ¡Si entraba el Bleach, aunque os golpee! ¡Aguantad, aguantad! ¡Vamos, tenemos que resistir! ¡Por Mundo León, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale, ya estoy creyendo! ¡Cada vez quedan menos, cada vez quedan menos! ¡Vamos! ¡Lanza relámpago, vamos! ¡Raya solar doble! ¡Ira de Zeus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Que no se acerquen! ¡Que no se acerquen al Bleach! ¡Vamos! ¡Los tenemos, los tenemos! ¡Me quiero poner en el centro del Bleach! ¡Pero no me quedan! ¡Quedan menos, quedan menos! ¡Vale, voy a llevarme el Bleach! ¡Quedan pocos! ¡Vale! ¡Rams, detrás! ¡Ya quedan muy pocos! ¡Reorganizadlos, reorganizadlos! ¡Reagrupados y acabemos con ellos! ¡Vale, encárgate de ese Maestro! ¡Vale, quedan pocos desperdigados! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Que no quede ni uno en el campo de batalla! ¡Vale, ya están cayendo! ¡Cuidado, mini palaki! ¡Pedernícalo, cuidado! ¡No quedan muchos! ¡Vamos, bien! ¡Dios, qué es eso! ¡Vamos! ¡Vale, ya quedan pocos! ¡Vamos con la espada! ¡Dios, vamos! ¡Ya está! ¿Queda alguno? ¡Queda alguno, Rams! ¡Se acaba con ese! ¡De atrás, pedernícalo! ¡Madre mía! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Mundo León está a salvo! ¡Mundo León está a salvo! ¡Acabad con ese, acabad con ese! ¡Flechazo, buen flechazo, gracias! ¡Acabad con ese! ¡Vale! ¡Cuidado, queda uno ahí! ¡Vamos! ¡Vale, eso es! ¡Perfecto! ¡Vale, aún quedan algunos desperdigados! ¡Fijaos, hay algunos desperdigados! ¿Están todos? ¡No, queda alguno! ¡Vale, mirad en la torre! ¡Sí, en el otro lado! ¡Justo en el otro lado! ¡Ida, mirad al otro lado! ¡Vale, por aquí! ¡Al frente, al frente! ¡Vale, un rezagado! ¡Muerto! ¡Vale, aquí hay unos cuantos! ¡Vale! ¡Voy a echar un ojo con Dark! ¡Vale, vale, vale! ¡Y ahora te comento lo que he visto! ¡El campo de batalla está libre! ¡Está limpio, chicos! ¡Lo hemos hecho! ¡Hemos salvado mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!